Música Vienen con alegría Señor cantando Vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Sembrando tu paz y amor Saludamos a la comunidad creyente Que participa de la Eucaristía a través del canal Cosmovisión Miércoles 3 de junio Hoy nos trae la iglesia la memoria de San Carlos Luanga Y compañeros mártires Por eso utilizamos el ornamento de color rojo Queremos saludar a toda la comunidad en Argentina Por la bendición de la familia de Gustavo y María de los Ángeles Y sus hijos Juliana, Valentina, Agustina, Lucía, Luca y Magdalena Allá en Argentina Que nos siguen Paraguay Saludamos a Paraguay Nación de gracias por el cumpleaños de Jorge La Rosa Y oramos también por María Isabel León de León Tercer mes de fallecía Y José María León Y oro por las intenciones de la familia León León En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Ante el Señor y con humildad Reconozcamos los pecadores Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Hoy Perdóname Hoy Por siempre Si miraras la mentira Lo vacío de nuestra vida Nuestra falta de amor y caridad Hoy Perdóname Por siempre Por siempre Aún sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oremos. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo. Hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo, de noche y de día. Aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde el tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y ahora, esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio, al aparecer nuestro Salvador Jesucristo que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. De este Evangelio me han nombrado heraldo, apóstol y maestro, y esta es la razón de mi penosa situación presente. Pero no me siento derrotado, pues sé de quien me he fiado, y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. A ti, Señor, levanto mis ojos. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos, en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Jesús. 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 Dios. Jesús. Jesús. Cuando no daba descendencia, el hermano podía casarse con ella y le colocaban el nombre del hermano para resaltar también como una especie de reconocimiento. Miren, los saduceos, que era una élite social compuesta por hombres de poder y negocio, ellos no creían en la resurrección. Ellos plantean su ejemplo trasladando la situación de este mundo a un hipotético escenario. Ellos suponen el reino como una continuidad del mundo actual. En el ejemplo, ellos no plantean una relación de amor de esa mujer con los siete hermanos, sino una relación basada en la necesidad de herederos, protección y compensaciones. Pero Jesús les clarifica al decirle que es que no es una continuidad de esta realidad la que viviremos en la eternidad, sino que viviremos en circunstancias muy diferentes, donde no nos comportaremos según este mundo, sino el mundo espiritual. Allá no tendremos las mismas funciones, ni cumpliremos los mismos roles, ni la misma cotidianidad que vivimos en este mundo. Por eso Jesús es muy claro al decirles que es que allá seremos espíritus. Y los espíritus se tiene una relación netamente espiritual, en relación profunda precisamente hacia Dios. Yo quisiera hacer también una referencia a Carlos Luanga y a los compañeros mártires, ya que los mártires son un fiel testimonio precisamente de los que entregan la vida por el Evangelio. Miren, los padres blancos evangelizaron en África en el siglo XIX, y los primeros conversos instruyeron y guiaron a más nuevos casos que llevaban a que la comunidad fuera creciendo rápidamente. Inicialmente no hubo conflictos con el rey, pero al ver que interfería en su estilo de vida y modo de gobierno, comenzaron las represalias. Esa comunidad creyente tenía un líder que se llamaba José Micasa, y tenía más o menos 200 personas en la comunidad. El rey mandó a que mataran a José Micasa, mientras a un verdugo le amarraban las manos. Él les dijo, un cristiano que entrega su vida por Dios no tiene miedo de morir, y lo quemaron un 15 de noviembre del año 1885. Luego llega Carlos Luanga a reemplazarlo, es un favorito del rey, y lo reemplazó como jefe de la comunidad cristiana. Sus oraciones lograron que el rey Muganda modificara un poquito su conducta hostil y cesara las persecuciones por seis meses. Pero luego estalló la tempestad. Lo que pasa es que los cristianos estaban criticando las aversiones y la práctica homosexual del rey Uganda, y ellos que conocían de Dios no podían permitir que esto sucediera. Entonces, un 3 de junio, como hoy, del año 1886, fueron puestos en prisión, fueron envueltos en unos juncos y los colocaron en fila y les prendieron fuego. Carlos Luanga tenía 21 años con otros jóvenes y fueron beatificados por el Papa Benedicto XV. Por eso, tenemos precisamente la figura de estos hermanos quienes han entregado su vida por el Señor, dando un fiel testimonio. Por eso, imitemos a Carlos Luanga y a sus compañeros en la entrega y el testimonio por la propagación del reino de los cielos. Que la Virgen nos bendiga. La Virgen nos bendiga. Bendito sea el Señor, Dios de los cielos, por este pan, se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estas ofrendas y te pedimos suplicantes que así como nos concediste a los santos mártires morir antes que pecar, nos concedas consagrarnos solo a ti y dedicarnos al servicio de tu altar por Jesucristo nuestro Señor. El Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, tú eres exaltado en la alabanza de tus santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concede hondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generosa la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo. Nosotros con los coros de los ángeles proclamamos diciendo sin cesar. En nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti pues Padre o omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo que ha venido en tu nombre. Eres la palabra de salvación para los hombres, la mano que tienes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la fusión de tu espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, danos gracias a este bendijo, lo partió y se le dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, que en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad, instrumento de tu paz entre los hombres. Lo guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo. Así como nos congregas en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios. Con nuestros hermanos María Isabel León de León y José María León. Ten misericordia de nosotros. También te presento las intenciones de Jorge La Rosa y la familia Gustavo, María de los Ángeles, Juliana, Valentina, Agustina, Luca, Lucía y Magdalena. Y permite que algún día podamos en el banquete de la unidad eterna cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Cuerpo y sangre de Cristo Hogan en mi alma para la vida eterna Viva la fe Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Oremos Hemos recibido Señor Los divinos sacramentos Al celebrar la victoria De tus santos mártires Que pedimos que así como a ellos Los llevaron a soportar los tormentos Nos ayuden en medio de las dificultades A perseverar firmes en la fe y en la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Señora mía O madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi fila el afecto A vos consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Cuárdame, defiéndeme Como hijo y posesión vuestra Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Venir en paz Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu amor por mí Es grande 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 Tu amor por mí Incomparables Es grande Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu amor por mí Tienene Tu amor por mí Pero tú ¡Gracias!